En el estado de México nací, yo soy de San Casonapa, donde crecí. Viendo la peña preñada y los tres reyes llenos de pibos, la crua cuesta y el fraile en cañaderales y sus molinos, sí, señor. Llena de cumbres mi tierra es un tazón, pocas casitas y un raro cerró pelón. Y se escapa en San Casonapa, las calles que atrapan al corazón. Todos, todos tomemos que brindaremos por San Casonapa y por el estado de México. San Casonapa, barón. A ti, mi teto. Valle de Bravo, muy chavos conocí, ahora tiene una laguna que antes no vi. Luego pasé por Toluca, que es del estado, la mera nunca. Y sin trocar al distrito, vi en satélite y al molinito, sí, señor. En plan de patlas, en palpa, en mineral. Es con ahogar para la zona más industrial. Y se escapa en San Casonapa, las calles que atrapan al corazón. Y todos, todos tomemos que brindaremos por San Casonapa y por el estado de México. México, patria y estado, sí, señor. Soy mexicano dos veces, mi doble honor. Todavía en hora temprana pinta de las que le escribe su orfana. Y hay un testo como inspirado en el zaguancoyo, canta el estado, sí, señor. Casi rodeando al distrito federal, como diadema no luce la capital. Y se escapa en San Casonapa, las calles que atrapan al corazón. Todos, todos tomemos que brindaremos por San Casonapa y por el estado de México. Y se escapa en San Casonapa y por el estado de México.